¿Cómo lo puedo hacer para poder controlar la ansiedad? La raíz de la ansiedad es miedo. Miedo a que algo pase, miedo a que algo no pase. Miedo a ti mismo, miedo a la vida, miedo, miedo. Y la forma de trascender eso, la más simple, es a través de tu cuerpo. Estás practicando ejercicios de respiración que cambien la forma en que tu sistema nervioso y endocrino están trabajando en ese momento. Inmediatamente tú puedes revertirlo. También puedo decirte que creando confianza en ti mismo, en ti mismo. Pero si haces ejercicios de respiración, vas a crear esa confianza porque efectivamente vas a poder cambiar el estado de ansiedad. Por ejemplo, puedes hacer la siguiente respiración con la columna recta. Puedes inhalar en cuatro partes, en cuatro respiraciones entrecortadas y una exhalación en un golpe. Así. Puedes inhalar en cuatro partes, en cuatro respiraciones entrecortadas y una exhalación en un golpe.